¿Cuáles son mis defectos? A ver, porque tenés que saber, tu defecto y tu hijo. Ay, ah, muy bueno, bien. ¿Cuáles son, Pipi? A ver, ¿cuáles son tus defectos? No, a ella le pido bien. Ah, bueno, está bien. Todo. No, 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 andás pensando, no me hagas respuesta coherente, no hable de Bolívarse, porque ya te escuchamos todo el año a hablar Bolívarse, ahora estamos hablando en serio. No, 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 en serio, en serio, ¿cuáles son? No, 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 estoy en un momento en que no, estoy muy tirada abajo, no sé, que tengo bueno, no sé yo, no me encuentro nada bueno estos días. No, tenés algo bueno, porque si ella se enamoró de vos, porque acá hay algo principal que ellos se quieren, pero no lo saben plasmar en función a la pareja. Ah, qué vocabulario, loco. Entonces algo bueno debés tener, vos pensá que lo bueno que podés dar. Todo ser humano tiene lo bueno y lo malo, si no, no es un ser humano. Nada. No podés ser toda la vida bueno, o hacer cosas buenas, o tener... ¿Ser bueno o ser malo o ser bueno? No, no te digo ser malo, pero en el sentido de que... No, tenés que ser bueno, pero no boludo. Claro, bueno... Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Por ahí, Joana, ¿qué es lo bueno que tenés vos y lo malo? ¿O lo bueno que rescatás de esta relación o malo? Una relación. O sea, lo bueno que... Es tu persona. Lo bueno tuyo es decir, bueno, yo soy buena en esta cosa y soy mala en esto. A ver. ¿Lo defecto que tenés o la... Tu virtud y tu defecto, ¿acuerés? Bueno, si no tienen cero humildad, cero los dos, no... No pasa alguna cuestión de humildad. No es el problema ese, Pancho. Vos venís viendo cómo son las cosas. Sí, bueno, no, pero yo quiero escuchar el punto de vista de ustedes, no el mío, ni el de ella, ni el de... Decime de que si no somos... Esa es mi hija. Tiene un carácter así muy impulsivo, ¿no? ¿Sos impulsiva? Claro. Y bueno, eso sería lo malo de tu... No. Sí, pero impulsivo es malo. Yo soy impulsiva también. ¿Pero qué es malo de vos? Impulsivo, ¿sabés qué? Este lleva a reaccionar mal. ¿Entendés? No, a veces has reaccionado bien. Contestás mal y ofendés a lo mejor a la pared. Sí, es verdad, eso lo tenés continuamente vos. A veces hay que decir algo que rompe la pelota. Bueno, yo lo tengo, por eso que el gemini se quede. Y bueno, me refiero a dar tantos motivos. Me saca de quiso un poco, ¿no? ¿Y sí? Y bueno, no es un problema. Me parece que todavía no me paqué de quiso un poco. Bueno, pero entonces, Pipi, ¿y vos no te pusiste a pensar que por ahí vos tendrías que hacer algo para no... ¿Capricornio? Fue un tema. Capricornio sí, es... Sí, no sé, es nervioso, pero... Pero... Más tranquilo. Nadie me conoce nervioso. No, este agarra patada todo, es peor que yo, este rompe cosas. Es nervioso, sí, por eso Capricornio es nervioso, pero es más, digamos, no es ofensivo, ¿entendés? Sí, vamos. Ya, vamos. Podría tener que llamar a Echo porque tiene un dolor de estómago amarrizado. Se chupó todo. Mmm, pues estaba deprimido porque no... No, no, no tomé mucho, pero igual el médico me dijo que se me despló con la angustia que tenía, la bronca. No, ella se cayó más claro, por los nervios que tenía. Me re dolía, entonces llegué a mi casa del taxi y después me dio un gozo y me re dormí. Encima se enojó con nosotras. Había una patada en la silla, en la silla. Me dio un inyecto, me hizo inyectable y... me hacía más bien. Pinchado. Más que no, pero es que eso lo tienen que ver ellos. No, no, nunca. ¿Dónde viste vos con usted ahora? No, nunca. Después de que... no siento nada. Ay, pero Martín no demostras nada. Me mandaste mensajes diciéndome, a ver, voy a hacer todo lo posible para demostrarte que te quiero con hechos y no con palabras. Porque la relación fueron siempre puras palabras. Que me hiciste un video en internet, hiciste una canción y eso fue todo para vos y te cansaste. No me cansé. Una relación no es así. No me cansé. Tenés que pelear un poquito si realmente querés valer. No me cansé. Te parece. No me cansé. Y después me mandaste un mensaje, después de dos semanas desapareciste totalmente. Y me cansé de mandarte mensajes, mail, de todo. Desapareciste, te guardaste con todo, con todo. Usted lo sabe. Bueno, y entonces... Y después me mandaste un mensaje diciéndome que ya era hora después de dos semanas de decirme las cosas por un mensaje sabiendo que nos íbamos a ver. Nunca me pudiste decir las cosas en la cara. ¿Y cómo hacías las tiendas? Me las decía. ¿Y cómo? Hablando. ¿Y cuándo nos íbamos a ver? Ese sábado. Diez minutos después yo fui al cóltero. Pero encima nos vemos todos los días. Claro. Sí, yo me dije que estuve bien. Yo dije que estuve bien. No, no dije que estuve bien. ¿Qué quiere que estuve? Siempre agarra para el otro lado. Sí, corta, corta. Sí, una segunda. Bueno.